expertos en la mecánica mi nombre es el sonjeda de solo para mecánicos puntocom tu canal en tecnología automotriz hoy estaremos viendo unos trucos de uso del old data online así que va a estar muy interesante acompáñenme a verlo bien ya tenemos nuestro programa old data online abierto en nuestra computadora fíjate que vamos a estar viendo la sección de seleccionar vehículo esta es una primera opción ok generalmente podemos aquí buscar no solamente el número del bin sino que usted puede colocar cualquier modelo por ejemplo va a escribir corolla y vamos a esperar que cargue y fíjate como toda la base de datos del old data nos muestra el corolla 76 69 con el número de bin que empieza en 3 cas y así sucesivamente y de esa manera puede hacer un filtro mucho más exacto puedes poner por ejemplo un 12 neón vamos a colocar 2000 por ejemplo para que ella haga la búsqueda un poco más sencilla más práctica que colocar el año marca y modelo esta es una opción también puedes colocar el número de bin para de esta manera personalizar más la búsqueda y que sea la búsqueda más exacta recuerda que el por el número de bin la búsqueda es la más exacta entonces es bueno utilizar esta sección de seleccionar el vehículo porque podemos filtrar mucha más información y ver que a qué modelo o qué año pertenece determinado vehículo así que vamos a empezar a utilizarla y recuerda que este es el tic número uno otro tritmo y muy importante vamos a seleccionar por ejemplo el 2014 esta gmc truck una cadia fw motor 3.6 es con respecto a los diagramas no lo que es la parte del pin out de la computadora o que generalmente lo podemos ubicar de esta manera fíjate que vamos a buscar en esta sección vamos a retroceder para que ustedes la vean en esta sección es la que o que seleccionamos como tren de potencia vamos a seleccionar y aquí en computer y control system vamos a conseguir todo lo que es la parte de la computadora y en la parte de engine control módulo módulo podemos ver toda la información tenemos componentes vista de conector location los números de parte y otra información técnica en este caso vemos que la con la vista de conectores vamos a conseguir que ese módulo tiene tres conectores el x 1 x 2 y x 3 este es por acá podemos ver el módulo del conector de la computadora y el respectivo pin out a que pertenece el color del cableado y cada uno de los componentes ok esta es la manera sencilla práctica pero que ocurre a veces muchas veces ocurre que lamentablemente no vamos a conseguir esta información o en otros autos no lo vamos a conseguir pero recuerda que primero buscamos el tren de potencia luego computer y control system y luego nos vamos a la computadora que es aquí aquí déjame que lo consiga lo ubique engine control módulo esta es la ruta si quieren lo anotan por acá ya se lo dejo subrayado en la pantalla para que lo vean de una manera fácil y sencilla pero qué pasa puede ser que otro vehículo no lo tenga o no se consiga en la misma ruta que hacer es que no lo trae no necesariamente puede que lo puede que lo traiga pero debemos buscarlo de otra forma y este es el tercer tics que les vengo a mostrar ok vamos a seleccionar un vehículo vamos a hacer cambiar este vehículo vamos a seleccionar este ford fusion a wd y vamos a hacer el mismo ejemplo de la cadia para ver si conseguimos la computadora del auto el pin out vamos a buscar el tren de potencia como les dije anteriormente fíjate que nos vamos a través a computer y control system pero seleccionamos el engine control módulo y fíjate lo que tenemos no tenemos la información no tenemos ni la vista de conector no tenemos tampoco el número de parte en fin no podemos acceder al pin out pero es solamente eso es la única forma no este es el como les dije este es el tercer tics vamos a regresarnos a vehículos y estén muy pendientes con esto que fíjate que la sección diagrama sección de diagramas hay dos componentes la que dice no oe y electrical oe cuando dice no oe que es esta sección son todos los componentes o los interactivos que es la gente de old data mientras que la sección electrical oe son los que vienen original de fabricante como ya hicimos la búsqueda desde la computadora del auto desde la sección computer y control system y no ubicamos el pin out vamos a buscar por aquí desde los diagramas eléctricos no que no son oe que no son los de fabricante fíjate que en la sección power train manager seleccionamos engine control módulo y aquí nos da es la vista del diagrama completo esto generalmente podemos utilizarlo como el pin out pero realmente es el diagrama eléctrico de la computadora fíjate que a mano izquierda lo tenemos y vemos cada una de las ramificaciones tenemos tres páginas y aquí nos indica pero no es el pin out aunque como les dije es lo pueden utilizar de cualquier forma para eso para determinar a cuál sensor cuál parte de la computadora corresponde un determinado pin pero como veo la vista de los conectores como la veo los módulos a la computadora como puedo hacerlo bueno vamos a verlo ok entonces para el caso del ford fusion que no lo vemos en desde el tren de potencia la excepción de tren de potencia y computer y control system vamos a buscarlo por esta opción que se dice búsqueda de información del vehículo es muy importante utilizar la sección de búsqueda por ejemplo seleccionamos pcm digamos que el sistema nos dé toda la información fíjate que tenemos test y operación service y reparación descripción y operación y fíjate que diagramas fíjate que nos está indicando que este diagrama tiene cuatro vistas de conectores para el c17 5b el c17 5e el c17 5t el c12 32b y el c13 81b estos son los conectores de la computadora si seleccionamos el primero fíjate que aquí si vamos a conseguir el pin out de la computadora fíjate que nos indica el conector los colores los pines y la descripción de cada pin en nuestra en una lista bastante sencilla que podemos imprimirla y ver y determinar cada uno de los cables y conexiones que se necesita para utilizarlo en la computadora así que recuerda muy importante utilizar esta sección de búsqueda de cualquier información específico a veces en el old data no se consigue la información directa oa veces lo buscamos de una forma como les dije en el acadia que les dije toda la ruta y lo vemos que en el for fusion pues realmente no se conseguía pero si se tiene la información hay que hay que buscar muy bien dentro de este tipo de programa aprovechando la información del método de búsqueda también podemos utilizarlo por acá la información por ejemplo si yo quiero buscar el ckp vamos a esperar que el mismo sistema nos muestre la información del ckp y aquí si tenemos ok el ckp la información de test de reparación inclusive nos da hasta códigos de error asociados al ckp muy importante que podemos utilizarlo y los diagramas que necesitamos el cc 101 c 1120 c 13 39 y c 17 28 que esto este es el código del conector de dicho sensor vamos a abrir el conector y aquí estamos viendo la información del ckp con el respectivo pin a que pertenece el pin 1 que pertenece el pin 3 y tenemos la información inclusive del número de partes y la fotografía original no todas las veces aparece la fotografía original generalmente en el data sale la información en una fotografía tipo vectorizada pero es realmente la información que nosotros necesitamos entonces recuerda utilizar también la sección de búsqueda puedes buscar ckp smp puede buscar el sensor de oxígeno cualquier información que esté requiriendo por ejemplo vamos a buscar también el cmp y fíjate que aquí nos está dando la información del cmp sensor de oxígeno podemos buscarlos como 2 y aquí está indicando los diferentes información del sensor de oxígeno que otro dato muy interesante a veces ustedes no tienen el código oa veces perdimos el código o solamente estamos revisando un componente y colocamos el sensor de oxígeno y dice en el sistema old data que al p 0 150 y el p 0 130 arrojan información sobre el sensor de oxígeno así que si usted tiene ese código de error usted puede sencillamente también asociarlo al a ese sensor que les quiero decir con esto que no sólo no es necesario buscarlo por un código de error específico por ejemplo si ustedes colocan un código de error sino que ustedes seleccionan el sensor o el ckp sensor de oxígeno o cualquier sensor de temperatura y el mismo el data te va a mostrar un resumen de los principales códigos asociados que generalmente se buscan para ese sensor ok así que es muy interesante utilizar esta cajita de búsqueda fíjate para el sensor de oxígeno tengo 109 resultados que pueden utilizar esa información para que nosotros podamos resolver cualquier falla o cualquier problema que se con que nos consigamos dentro de nuestro vehículo así que vamos a seguir utilizando este tipo de herramientas recuerden estos todos estos tics que les indique para que ustedes puedan seguir mejorando y por cierto esta información en gran parte la pueden utilizar también para el old data del que utilizan para computadora hay unas ligeras diferencias pero también pueden utilizar gran parte de la información que les indique para también que ustedes lo utilicen en su programa old data para pc que solamente lamentablemente solamente está llegando hasta el 2014 las nuevas versiones del old data son online y están llegando 2020 2021 y cualquier pregunta que tengan con respecto al funcionamiento de este programa donde pueden adquirirlo nosotros podemos recomendarle directamente la página de old data para que lo adquieran así que eso es todo nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos